El Consejo Nacional Electoral y la Universidad Nacional de Chimborazo, este domingo 14 de octubre de 2018, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con la finalidad de desarrollar actividades académicas con énfasis en formación en democracia y desarrollo territorial a lideresas y líderes en la provincia. Este acto académico contó con la presencia del presidente del organismo electoral, Gustavo Vega Delgado, y el consejero José Cabrera. El convenio en la práctica se trata de dos asuntos bastante importantes que tiene que acercar a la academia con los organismos principalmente públicos, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Son temas de capacitación en función de temas de la democracia. El Instituto de la Democracia también está avalando, es un trabajo de más o menos seis meses que nosotros hemos venido trabajando para llegar a este logro. Asimismo, el presidente del organismo electoral dio a conocer a funcionarios y medios de comunicación el informe de actividades desarrollado durante su gestión en el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Por su parte, el consejero José Cabrera manifestó cómo se está desarrollando el proceso de depuración del padrón electoral conjuntamente con el registro civil y recalcó los convenios que la institución tiene con otras entidades para que las actividades se desarrollen con eficacia y eficiencia.